Con el lema Prevención, Prevención, Tú Tienes la Decisión, el bus informativo del Ministerio de Salud empezó a recorrer las principales calles de la ciudad para instruir a jóvenes y adolescentes sobre la prevención de embarazos no planificados. La Coordinadora Nacional de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, Lucy del Carpio, consideró que en la reducción de embarazos de adolescentes deben intervenir diversas instituciones del Estado, además de la familia. La funcionaria indicó que la campaña de prevención del embarazo adolescente durará hasta el 26 de septiembre en Lima y en varias regiones del país, siendo en los departamentos de la selva donde se dará mayor énfasis por los altos índices de gestación.